Gran Congreso Online, Reingeniería Personal, 19, 20, 21 de julio, de 7 a 9 de la noche, con J.R. Román y sus invitados. Compartirás con expertos en el área de desarrollo personal. Identificarás qué te hace falta para llegar a tu destino. Con la participación del coach Dr. José Méndez, el empresario Marcos Carter, la conferenciante Mari Santo Domingo, el coach Melvin Rivera, el doctor Noel Alicea de Neurofitness, el escritor Alfonso Guevara, la consultora financiera Ana Gallman, el conferenciante Javier Donate, el coach de mercadeo Jorge Cruz, el consultor de negocios Tony Gracia, el coach Carlos Estrada, la coach Elisa Olivencia, el compositor Wilfredo Ortiz, en relaciones públicas Yamili Pérez, el consultor financiero Javier Corujo y el master coach J.R. Román, 19, 20, 21 de julio. Reserva tu espacio libre de costo. Conéctate a motivando.com. Para más información 407-279-8080, 407-279-8080 o en motivando.com. Saludos a nuestro pueblo. Habla José Niño. Quiero invitarte a que nos acompañes en el Congreso Regenería Personal, julio 19, 20 y 21 a las 7 de la noche, vaya a Zoom, completamente gratis. Vas a recibir las herramientas que te ayudarán a reconocer tu vocación, tu visión y esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú esperas. Reserva hoy tu espacio libre de costo en conéctate.motivando.com. Conocerás los secretos mejor guardados para que puedas avanzar tu vida del futuro. No importa lo como haya sido el pasado, tu futuro puede ser diferente. Y no importa si también te has caído, lo que importa es las veces que te levantes. Prepárate, llega a tu cambio. Prepara tu vida del futuro. Bueno, sácale provecho a esta oportunidad. Reserva hoy tu espacio libre de costo en conéctate.motivando.com. ¡Gracias!